Brian, me parece que a ti te ocurre algo muy malo. No, qué va, estoy mejor que nunca, Stilly, en toda la boca. Eso es lo que dice el físico gay. Brian, di otra cosa que salga en la tele. ¿De qué estás hablando, Willis? ¡Ah, qué asco! Le acaba de subir la regla. Dios mío, hay que llevarle a un hospital. Tranquilo, Brian, te salvaré. Sé resolver crisis. Antes trabajaba en el teléfono de la Esperanza. No, no aguanto más. He descubierto que mi mujer me es infiel desde hace tiempo. Y ahora no puedo seguir viviendo así. Tengo que suicidarme. ¿No sería más lógico suicidarla a ella?